Bienvenidos de nuevo a este encuentro tan especial y que nos dejó con tantas ganas de más tras la conclusión del partido de ida. Eso mismo piensa el respetable, pero no hace falta que os lo confirme yo, solo hace falta mirar al graderío para darse cuenta. En fin, pocas dudas sobre qué equipo salió más contento después del primer enfrentamiento. La ventaja cosechada no es decisiva, pero sin duda va a jugar un papel muy importante en el desarrollo del encuentro de hoy. Pese al optimismo generalizado, seguro que muchos se preguntan si el resultado de la... ¡Busca el remate! La manda arriba. Y vuelta a empezar. No le quedaba otra. Balón en largo. ¡Qué buen corte! ¡Justo, justo lo que necesitaban! Balón por alto entre líneas. ¡Prepara el disparo! ¡Al travesaño! Con lo difícil que es ponerla ahí. Esa acción peligrosa acaba en falta, muy cerca del área. Los dos equipos han comenzado fuertes. Ha habido un toma y daca por parte de ambos. La reventó en la barrera. ¡Centro a la olla del Piero! ¡Fernandinho! ¡La juega en largo! La ocasión no era mala. ¡Le ha faltado conectar con su compañero! Hay una cosa clara. Los pases tienen que ser precisos siempre. ¡La controla Cristiano Ronaldo! ¡Gol! 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 Por el momento, seguimos a dos velas. ¡Gol! Cristiano Ronaldo. Ahí está. Para recuperarla. Pasa en profundidad a del Piero. Se trastabilla. ¡Qué buen balón adelante! ¡Parece que dispara! El defensor ha estado atento para sacar la plata de entre los tres palos. Menos mal. ¡Mercam! Fernandinho. Messi. Pasa en profundidad a Van Basten. Avanza con decisión. Logra despejarla. Intentó la jugada individual, pero sin éxito. Falta. Pues sí, sí. El árbitro la ha pitado. La controla Cristiano Ronaldo. Alejado. Sabía exactamente lo que quería hacer antes de que el balón llegara a su poder. Ha hecho un gran control, pero bueno, es una pena fallar en la definición final que le vamos a hacer. Eso va a fastidiar mucho al técnico. Demasiado predecible. Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. Qué bien supo ganarle el balón la defensa. Es fácil ver a dónde iba a parar esa jugada si no la interrumpen. No tenía muchas opciones, la verdad. Mete un Zenquan Basten. Sin peligro alguno. Hombre, le pagan para marcar goles en posiciones como esta. No se puede fallar esto, desde luego. Comete falta. Mohamed Salah. Comete esa infracción y regala una falta. La manda arriba. Balón para arriba. Cristiano Ronaldo. Eso está muy lejos. ¡No! 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 Gullit controla y se lanza al ataque. ¡Se hace con ella! Busca una buena jugada. Y desbarata su ataque. ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo! ¡Y evitó el peligro! ¡Sala! ¡Una exhibición de toque! ¡Espectáculo para la grada! ¡Ay! ¡Gran intento! ¡Y la metió al gol! ¡Ya está! ¡Y abre el marcador justo al final de la primera parte! No podía haber llegado a la segunda parte. No podía haber llegado en mejor momento. Pinta el descanso como un gol. Te da mucha confianza para afrontar la segunda parte. ¡Siempre fue el más listo de la clase! ¡Vaya reta! ¡Vaya reta grosero, eh! Eso sí. Hay que estar ahí muy ágil y muy atento para llegar a esa red. ¡Vaya reta! ¡Vamos! Prácticas e ideas Estamos presenciando un partido intenso 45 minutos con muchas acciones importantes Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo Bueno, parece un equipo distinto al que vimos en la ida, ¿eh? Y parece que tiene un objetivo claro Y creo que lo darán todo para dar la vuelta a la eliminatoria 1-0, un solo gol de diferencia entre ambos equipos Ya han empezado los segundos 45 minutos Espero que se vea un partido mucho más abierto, ya que se juega mucho ¡Consigue salir! Pican La manda arriba Fernandinho Quiere jugarla rápido hacia adelante ¡La peor que te va a pasar! ¡No te va en tu propia portería! ¿Cómo estarán maldiciéndose después de encajar un gol así? ¡Miero! ¡No te va en tu laboratorio! Ha sido un golpe de suerte diría yo Pero al menos se vuelven a meter en el partido En este tipo de partidos las ocasiones son escasas y errores Así se pueden pagar pero muy caros Se lanza con todo y la corta bien Prefiere jugar el balón en largo Ha cortado el envío Va a lanzar el córner Han atajado el peligro Se prepara para disparar Oportunidad de nuevo ¡Giro! ¡Otro más! Increíble Carlos, increíble Ahora sí que sí El partido parece sentenciado Es un auténtico depredador del área El mito es el delantero, eso está claro Pero ojo, la actuación de la Zaga ha sido muy cuestionable creo yo ¡Bien! ¡Bien! Eso sin duda ha hecho que cambie la dinámica Está claro que es el equipo más en forma Y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora El Arsenal trata de crear juego Bueno, con la ventaja en el marcador puede ser un buen momento para replegarse Cerrar filas y esperar ya simplemente el pitido final ¡Pero qué bien la defensa! Es saque de banda ¡Parece que sale de esa! ¡Dentra! ¡Dentra! ¡Golín! ¡Consigue sacar ese balón! ¡Esa entrada le ha costado la falta! ¡Centro a la olla! ¡Centro a la olla! ¡Bercan! ¡La defensa debe replegarse! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Golín! ¡Busca una buena jugada! ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! ¡Balón templado! Y el balón llega hasta él. Virgil van Dijk. Balón en largo. Messi. Fabinho. Berkan. Con un buen robo de balón. Buena jugada. Consigue salir. ¡Manda un pase en largo! Virgil van Dijk. Vieira. Avanza por el centro. Mete el pin. Lanzamiento de falta para el Arsenal. Ha interceptado el pase. Ese balón va a bajar con nieve. Prefiere jugar en largo. Han conseguido sacar esa pelota. Balón para arriba. Messi. Fabinho. Mohamed Salah. Vieira. Avanza por el centro. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. La manda arriba. El Arsenal trata de crear juego. Y en el cartel luminoso. Dos minutos más. Se acabó. El árbitro pita el final. Y es que ya se sabe que esto es fútbol. Y aquí nada se decide hasta el pitido final. Como se ha vuelto a demostrar en esta ocasión. La brillante victoria de hoy les hace olvidar la derrota de la ida. Bueno, creo que nos queda tiempo para hacer un breve resumen. ¿Qué me dices, Julio? Menudo partidazo. Ha sido tremendo lo que hemos visto. Ha servido para varias cosas. Primero, para demostrar lo mucho que exigen estos encuentros. Y cómo son capaces de sacar lo mejor de algunos jugadores que se negaron a darse por vencidos tras el partido de ida. Yo creo de verdad que ha merecido la pena verlos jugar hoy. Gracias. 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 Gracias.